del monitor de su computadora o su teléfono móvil, porque no sabemos que es mucha la gente que se conecta a través de www.watevision.com. Saludos para ustedes. Y tenemos más información a esta hora de la mañana. María René tiene que hacer un análisis importante. Vamos con ella. Bueno y en esta ocasión analizamos lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, porque estamos pendientes de lo que también ocurre con nuestros con nacionales en Estados Unidos, especialmente cuando ahora se debate, aún se debate una reforma inmigratoria, ya aprobada por el Senado, pero está en manos de los congresistas todavía. Y para eso, para ver qué avances ha habido, nosotros nos vamos a enlazar esta mañana vía Skype con el señor Pedro Yax, que nos habla al respecto. Pedro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a todos los televidentes de Viva la Mañana. Hola, Marcos Yax, desde la ciudad de Chicago, les saluda. Bueno, Marcos, cuéntanos, ¿qué avances se han podido ver o qué nos puedes comentar respecto a lo que está ocurriendo en cuanto a la reforma migratoria? Bueno, sí, tengo noticias extraordinarias. Quiero compartirles a toda la población guatemalteca que el día de hoy prácticamente estamos saliendo una comitiva de diferentes organizaciones a nivel nacional para poder hacer un cabildeo al más alto nivel. Tenemos reuniones el día de mañana con senadores y congresistas del Grupo 8 y del Grupo 7. Este es un momento histórico para la comunidad guatemalteca porque este es el primer cabildeo que nosotros vamos a hacer como guatemaltecos en un ambiente masivo. Tenemos cinco reuniones con diferentes senadores y también con congresistas. prácticamente el mensaje que vamos a llevar es el paro a las deportaciones que necesitamos una reforma migratoria comprensiva, una reforma migratoria que realmente venga a ser un alivio para todas las familias guatemaltecas y latinoamericanas. Vamos a manejar. Perdón, Marcos, yo te iba a preguntar, ¿con qué actitud entran ustedes a estas reuniones? Bueno, sabiendo lo que pasa en el Congreso, lo que se ha analizado y también lo que muchos republicanos han dicho, que no van a aceptar lo que fue aprobado por el Senado. ¿Cómo entran ustedes a estas reuniones? Bueno, nosotros prácticamente uno de los objetivos primordiales es eso mismo, hacerles comprender a ellos que no necesariamente ellos se van a tener que poner en un plan negativo. Nosotros estamos haciendo un cabildeo no solo con la visita a Washington, sino que también el cabildeo también es por medio de llamadas, envíos de textos, llamando. Bueno, parece que tenemos un problema técnico con el enlace que teníamos con Marcos Yax de Conuate en Estados Unidos, hablando respecto a unas reuniones que van a sostener con congresistas de ese país para abogar por una reforma migratoria. Nosotros queriendo saber qué avances se han visto, porque tras ser aprobado este proyecto de inmigración en el Senado, aún está en manos de los congresistas, donde sí se ha topado con ciertos obstáculos, donde congresistas republicanos han dicho que ellos no estarán aprobando lo que fue aprobado por el Senado y tendrán que redactar nuevos artículos y también nuevas formas de esta reforma migratoria. Así es que más adelante vamos a tratar de restablecer el contacto con Marcos, quien nos comentaba que precisamente hoy un grupo de guatemaltecos se va a reunir con varios congresistas para solicitarles el apoyo a esta reforma migratoria. Yo creo que ya lo tenemos en línea otra vez. Marcos, perdón, se nos cortó la comunicación, pero me decías que ustedes precisamente están en estas reuniones para dejarles saber que quieren que apoyen esta reforma migratoria. Sí, Marcos, si nos escuchas, te estábamos escuchando cuando nos decías que entran a estas reuniones con una buena actitud y pidiéndole a los congresistas que apoyen esta reforma migratoria. Bueno, parece ser que esos problemas continúan, vamos a tratar de resolverlos, pero un tema muy importante al cual nosotros debamos estar dando seguimiento, lo que pasa con esa reforma migratoria en Estados Unidos es lo que queremos saber porque sabemos, como dije, que hay obstáculos y qué va a pasar con ella. ¿Será aprobada o no? Más adelante retomamos el tema, vamos ahora con más. Bueno, muchas gracias, un tema interesante, como recién decíamos, siempre ocupados de lo que ocurre con nuestros hermanos más allá de las fronteras en este análisis internacional, pero vamos a una vuelta de página. Tenemos que repasar otras portadas importantes en el interior de Prensa Libre. Nos vemos. Temas importantes que a esta hora de la mañana estamos presentándoles y arrancamos con este, que es el mundo económico. Venta de azúcar supera la del 2012, volumen y divisas se incrementan, ingenios han exportado 37 millones de quintales, ahí vemos algunas gráficas y la comparación incluso con otros países. Tenemos otras noticias también para presentarles a esta hora. Turismo desencanta, dice la información. Oshla Hubaktun no llenó las expectativas, operadores turísticos aseguran que no alcanzaron la proyección de ingresos de visitantes en el año 2012. Los indicadores, según la encuesta, muestran una situación de los empresarios del sector. El 71% dijo que no llenaron las expectativas. El 52% fue el nivel de ocupación de los hoteles, cuando muchos pensaban que tendría que haber sido del 100%. El 13% del total de los costos de los hoteles lo destinan para proteger a la delincuencia y la inseguridad por los temas que se dan en el país. Tenemos que repasar la portada internacional, que ya la ponemos en su pantalla también. Bien, son bodegas humanas, prisiones del Istmo no dan para más, según este reportaje. Aumento de las capturas y lentitud judicial causan hacinamiento en toda Centroamérica. Ahí vemos una fotografía de una cárcel en San Pedro Sula, pero es la situación que se vive en todos los países de la región. Algunas cifras impresionantes de lo que sucede en las cárceles centroamericanas. Y no vamos con más información porque un niño de 8 años perdía un ojo tras ser atacado por un perro. Es un nuevo caso que se da y fue atendido la noche de este lunes y continuaba el martes hospitalizado en el Roosevelt como consecuencia de distintas mordeduras en el rostro y en el ojo izquierdo. El menor fue sometido a una operación en el área de oftalmología para poder realizarle la remoción quirúrgica en el ojo. Lamentablemente perdió un ojo a la consecuencia de la mordedura de un perro. Según la entrevista que se le realizó a la madre, se trata de una raza pitbull. Él ahorita está en un área de recuperación. No sabemos cuánto tiempo permanezca acá, al igual que la madre. Los dos están acá. Nosotros vamos a apoyarlas también con el hogar temporal para que ella pueda estar de cerca. Y el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso solicitó a la Comisión de Economía el dictamen favorable a la iniciativa 4002, misma que tiene un año en proceso y que busca decretar la utilidad pública del corredor interoceánico. Este proyecto privado otorgaría un aporte a las municipalidades y sería financiado con 7.500 millones de dólares que serán invertidos en carreteras, en un ferrocarril y también en un corredor verde, un acuaducto, un gasoducto, puertos y distintas zonas de desarrollo económico, según las declaraciones del presidente de la Comisión de Finanzas. Vamos a seguir hablando de la crónica policial y es que un joven de 24 años murió debido a las complicaciones que le generó, un síndrome poco común. Estamos hablando del crecimiento excesivo, de los huesos, un problema cardiovascular. No obstante, el joven dejó un recuerdo para sus familiares y sus amigos. Se reunía con sus amigos en la sexta avenida de la zona 1 para presentar sus bailes. Pero Kevin vivía con una extraña enfermedad llamada síndrome de Marfán. Sin embargo, tras varias semanas de padecimientos, Kevin murió. Era mi bebé hermoso, que lo amamos demasiado, que él era muy cariñoso con sus hermanas, con su papá. Este síndrome causa el crecimiento excesivo de los huesos y problemas en el sistema cardiovascular. Pero a pesar de ello, Kevin formó un grupo llamado Duo KM2, en el cual bailaba hip hop y pop. A pesar de su enfermedad, él salió adelante luchando, se dio a conocer, como en el hip hop de acá de Guatemala, como que cada uno de nosotros siempre ha sembrado algo. Hace unos días, Kevin acudió a Lix de la zona 9, de donde los médicos lo remitieron a la sede de la zona 6. Sin embargo, según la familia, los médicos enviaron a Kevin a su casa, donde murió ayer. Considero que en Guatemala, no sé si es negligencia o no sé en qué consiste, pero nunca he tenido un tratamiento. La Red Nacional para la Discapacidad de Guatemala considera que el Ministerio de Salud debería dar más atención a pacientes que padecen enfermedades poco comunes, como la de Kevin. Es una enfermedad poco común y merece ser atendido cualquier paciente con enfermedades poco frecuentes. Lamentablemente, Kevin ya no se pudo hacer nada, pero sí lo que me tiene molesta y realmente molesta que a él lo mandaron. A su suerte, ni siquiera utilizaron una ambulancia para trasladarlo a Lix de zona 6. Los amigos de Kevin, entre bailes, cantos y música, se despidieron de él en el Cementerio General, pues declararon que el ejemplo de él los seguirá inspirando para hacer lo que más les gusta, el baile. Una muerte más que se lamenta sin duda en nuestro país. Y justamente el Consejo Nacional de Discapacitados promueve en Guatemala que se adhiera a un convenio internacional para combatir las armas de grueso caliente. Un incidente donde fui herido por arma de fuego. Yo fui a la tienda a comprar bebidas para el almuerzo y pues yo tenía 14 años, yo no sabía qué estaba sucediendo entre el barrio donde yo vivía, pero tenían muchos conflictos entre pandillas. En ese tiempo se acaban de firmar los acuerdos de paz y pues muchas armas no fueron recogidas, entonces había mucho acceso a armas de fuego. Me dieron un balazo acá en el hombro, lo pusieron primero el revólver acá, yo lo moví, me dieron el balazo en el hombro y salió de este otro lado. Y desde ese momento yo ya no sentí mis piernas del pecho para abajo. INDE. Energía para todos. Presentó. Vamos ahora al resumen deportivo, hablamos de varios temas esta mañana, el encuentro de los cremas frente al Zapriza, también hablamos de Kevin Cordón y su regreso después de su lesión de tres meses, al badminton, una de las raquetas más importantes de Guatemala, el Centroamérica y del resto del continente, ¿por qué no? Y por supuesto también hablamos de la final de la Copa Libertadores de América. Aquí el resumen del deporte. Los cremas pondrán a la venta el jueves los boletos para el partido amistoso internacional de presentación de la plantilla y despedida de Duay Pesarossi este domingo ante el Zapriza de Costa Rica. Las entradas se podrán a la venta el jueves en las taquillas del banco que los patrocina en sus agencias de Calle Martí, Parroquia y Tical Futura. El encuentro entre Comunicaciones y el Zapriza de Costa Rica se disputará el domingo 28 de julio a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional Mateo Flores. Este será el último juego de Pesarossi. Vestido como crema en el marco de la tercera edición de la Copa Luis Gris Prieto. Luego de tres meses de inactividad, la máxima carta del badminton en nuestro país y la mejor de América, Kevin Cordón, volvió a la cancha para continuar su recuperación. Cordón volvió este lunes al Coliseo de la Zona 4, sede de la Federación de Badminton con una raqueta en mano y caminando por sus propios medios luego de la lesión de ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 13 de abril en Perú. La recuperación ha sido extensa, con intensa terapia en piscina y ahora el turno será en la cancha y complementado el mismo con trabajo físico. Se disputarán las semifinales de la Copa de Oro a las 5 de la tarde, Estados Unidos, que ha llegado a 8 de las 11 finales disputadas, se enfrentará a Honduras, que intentará hacerlo por segunda ocasión. La única que han llegado ha sido 1991 en la primera edición. A las 8 de la noche, México, que ha ganado 7 de las 6 finales disputadas, se enfrentará ante Panamá, que ha jugado una sola en el 2005. Esta noche, a las 7, se disputará la final de la Copa Libertadores de América. Entre la Olimpia de Paraguay, que ha ganado 3 Copas Libertadores, se ha finalizado segundo en otras 3 ocasiones, y el Atlético Mineiro, que nunca había jugado una final y que cayó en el partido de ida 2 goles por 0. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, bis topes. Y nos vamos rápidamente con nuestro compañero Bayron Morales. Está en las calles.